Lo que buscamos con esta iniciativa es invertir, invertir esa escalera ascendente en los aumentos de impuestos y escalera descendente en la disminución de contribuyentes que cumplían respectivamente con el pago de estos impuestos. Quiero mostrarles cuál fue el resultado de la medida que habíamos anunciado el año pasado. A mayor presión tributaria, cómo nos respondía la ciudadanía era con menos gente que pagaba. Tuvimos que buscar una estrategia de solución a este problema, empezamos a debatir internamente con el equipo y un poco viendo cuál era la situación, lo que le propusimos al intendente es hacer una rebaja en la tasa a partir de una fecha determinada. Entonces, todas estas esferas se combinaron para lograr lo que nosotros buscábamos como objetivo principal, que es lo del centro. Más contribuyentes pagan menos. Ese era nuestro objetivo. Creemos que mostrar esto a la ciudadanía es un indicador de que la gestión no solo está pensando en cómo recaudar más, sino que también se pone a pensar en cómo hacer para facilitar la vida de los vecinos.